Desde el día en que yo nací, sentí que de mí se espantan De que mis rimas te desencantan, me quieren descartar, antar Dado tanto tiempo en darse cuenta que esto es esparta Esos que saltan, te tienen descalza Y el pie en el que calza, tus pieles en salsa Yo ya pude ver, iba a suceder que tu meta sea de su Que en ver tu vida es siempre falsa Me sobra mucho mesa al final del sueldo Yo no tengo casa, ni intereses tengo Ojos con monedas por si se las lleva el cuervo Aunque en el fondo buitres me quieran ver muerto Solamente quiero vivir tranquilo Quisiera fluir para seguir al hilo Si voy a morir no va a servirse a pilo Mi destino pa' ir será el cielo asilo Como vos, como Hugo Boss Yo conjugo flow, no consumo hole Somos un montón, no como darte con mi arte es mi intención No quiero sonrisas porque de vista le es diversión Ya no me importa lo que digan de mí Porque sigo manteniendo ese estilo de MC Si la vida lo golpea solo observen aquí Yo soy el nocao que no ven venir Se vino la campaña y se financia con guita de la falopa La campaña es lavarropa Entonces gente vota del inteligente a las idiotas No elige ni idea sino el que más crea en esas promesas rotas Cuando me pongo a analizar, sé que me quieren admirar Ustedes que están laburando dejando que todo el sistema los pueda matar Por eso que en cada momento yo quiero que tu pensamiento valore este tiempo Me pone contento respecto a la vida para que algún día la puedas gastar Oya, oya, tienen paranoia Si soy una ía pero oían mis memorias, no saben la historia No solo soy trayectoria, soy Kendrick contra Drake Que al hate le daña mi euforia Ya no me importa lo que digan de mí Porque sigo manteniendo ese estilo de MC Si la vida lo golpea solo observen aquí Yo soy el nocao que no ven venir Se quieren matar Yo no sé pero se quieren matar Yo no sé pero no pueden rimar No pueden rimar No pueden rimar No pueden rimar Sí